Así se izaba un año más la bandera azul en Playa de Santiago, un distintivo que acredita la buena gestión medioambiental y la calidad de sus aguas, así como pone en valor los servicios de los que disponen estas playas. Hoy nuevamente hemos izado la bandera azul en Playa de Santiago. Con esto llevamos ya 11 años consecutivos que nuestra playa, nuestra comarca, pues tiene este galardón que nos da la comunidad europea por la calidad de nuestras aguas y también por los servicios que presta nuestra playa al conjunto de la ciudadanía del municipio y también pues a los visitantes. Este año después de vivir el COVID como hemos estado viviendo, pues sí animamos tanto a los vecinos como a los visitantes a poder disfrutar de nuestra costa y que también puedan disfrutar de esta bandera azul que nuevamente tenemos en Playa de Santiago.